El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 21 de diciembre, recordamos a San Pedro Canilso. Este santo ha sido llamado el segundo evangelizador de Alemania, después de San Bonifacio. Se le venera como uno de los creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Nació en Holanda en el año 1521. Su padre fue por nueve veces alcalde de la ciudad. Quedó huérfano de madre, siendo él aún muy pequeño, pero su madrastra fue para él una segunda madre y fue educado en un gran temor de ofender a Dios. Él se quejaba de que en sus primeros años había perdido mucho tiempo dedicándose más a los juegos que a los estudios. Pero luego se consagró de tal manera a estudiar que a los 19 años consiguió la licenciatura en teología. Para complacer a su padre, se dedicó a especializarse en abogacía. Pero luego de hacer unos ejercicios espirituales con el padre Favro, que era compañero de San Ignacio, se entusiasmó por la vida religiosa, hizo votos o juramentos de permanecer siempre casto y prometió a Dios hacerse jesuita. Fue admitido a la comunidad y los primeros años de religioso los pasó en Colonia, Alemania, dedicado a la oración, al estudio, a la meditación y a la ayuda a los pobres. La cuantiosa herencia que recibió de sus padres la repartió, la mitad entre los pobres y la otra mitad para ayudar a obras sociales de su comunidad. Desde sus primeros años de sacerdocio, empezó a brillar como un gran predicador. Cuando joven era impresionante su carácter batallador y amigo de las polémicas y discusiones. Y estas actitudes le van a ser muy útiles, porque durante su vida tendrá que batallar fuertemente, en todas partes, contra los protestantes. Siempre fue muy caritativo y amable con las personas que le discutían. Pero tremendo e incisivo contra los errores de los protestantes. Decía a sus sacerdotes, no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. Pero el canicio tenía una especial cualidad para resumir las enseñanzas de todos los grandes teólogos y presentarlas de manera sencilla para que la entendiera el pueblo. Y así logró redactar dos catecismos, uno resumido y otro explicado. Estos dos libros fueron traducidos a 24 idiomas en la vida del autor. Y en Alemania se propagaron por centenares de miles. San Ignacio y el sumo pontífice, aprovechando sus enormes cualidades como predicador y defensor de la iglesia, contra los protestantes, le encargaron muchas labores de apostolado. Como superior provincial de los jesuitas en Alemania, recorrió más de 10.000 kilómetros predicando. Por muchas ciudades de Alemania fue fundando colegios católicos para formar religiosamente a los alumnos. A San Pedro Canicio se dio cuenta del inmenso bien que hacen las buenas lecturas. Por eso recorría el país propagando los buenos libros y se propuso formar una asociación de escritores católicos. Estando en Friburgo el 21 de diciembre de 1597, junto a varios padres jesuitas, después de haber rezado con ellos el Santo Rosario, su devoción favorita, de pronto exclamó lleno de alegría y emoción, ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y murió. Era la Virgen Santísima que había llegado a llevárselo para el cielo. El sumo pontífice, Pío XI, después de canonizarlo, lo declaró doctor de la iglesia.